Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu y hoy para comentarles que hay un nuevo caso de supuesta corrupción en el gobierno interino de Bolivia, que en esta ocasión tiene como protagonista a un periodista de Gigavision y, por supuesto, también tiene mucho que ver con el señor Arturo Murillo. Pero antes, vamos a empezar con una buena noticia. China dejará de criar perros y gatos para el consumo humano. Bueno, excelente noticia. La carne de perro es consumida habitualmente en China, pues como aquí en Latinoamérica comemos carne de res, carne de pollo, de cerdo, de manera muy, muy normal y cotidiana. Así como nosotros comemos eso, allá comen carne de perro, carne de gato y un sinfín de animales más, marítimos principalmente. Entonces, muchos serán sacrificados por el alimento y es un tema básicamente cultural, ¿no? O sea, que si nosotros hubiera, por ejemplo, si usted hubiera nacido allá, estaría comiendo esta carne muy probablemente. Pero las ONGs estiman que la cantidad de sacrificios que se hacen son millones y millones de estos animales, que es básicamente lo mismo. O sea, lo mismo nos reprocharían a nosotros, ¿no? De criar ganado, muchas veces en condiciones, pues, precarias. En fin, una buena noticia para quienes lo vean esto desde un punto moral. Bien, siguiente dato, Cochabamba, coronavirus. Cochabamba registra un récord que en un día se contagian o se dan test que dieron positivo 103 personas y mueren 111 en el trópico. El trópico cochabambino, señores, es el lugar donde el expresidente Evo Morales lo hizo su pequeño patio de juegos, ¿no? Su zona de confort de Evo Morales era el chapare. En ese trópico, bueno, han fallecido 11 personas. Ahora, una noticia muy interesante es que el señor Roberto de la Cruz pedirá o pide la extradición de Goni, de Sánchez Versailles y Evo Morales. A mí me da mucha curiosidad la manera en la cual se dirige tanto a Goni, a Versailles, y hay una diferencia en la mención de Evo Morales. Escuchen. Hemos presentado una misiva, una carta oficial a la señora Longaric, canciller del Estado plurinacional, solicitando cuál la situación del tema de extradición de los siguientes ciudadanos. Los primeros dos, por los delitos de genocidio perpetrados en las jornadas de octubre de 2003, hace 16 años atrás, con el pueblo altén. Y este último, Evo Morales, por los presuntos delitos de terrorismo, fraude monumental electoral, ocurrido el pasado año. Estos hechos. Bueno, esa manera diferente a la de dirigirse de Gonzalo, de Versailles y del señor Morales. Primero, señor Roberto, póngase bien el barbijo, ¿no? Ponérselo debajo de la nariz es prácticamente inútil y está utilizando de una manera muy mala, muy negativa para su propia salud, ese barbijo. Por lo tanto, póngaselo bien, por favor. Segundo, a mí me causa curiosidad cómo menciona a Evo Morales como supuestos delitos. Y este último, Evo Morales, por los presuntos delitos. Presuntos delitos. Para mí eso ya no tiene motivo de decirle presunto o supuesto. Es algo bastante evidente, ¿no? Yo no le diría presunto. Bueno, ahora, se denuncia otro supuesto caso de sobreprecio que tiene que ver con gases lacrimógenos. El programa periodístico Detrás de la Verdad realizó una investigación sobre una supuesta transacción entre el Estado y una empresa presuntamente estadounidense para la compra de estos equipos para la contención o de dispersar personas que están haciendo actos vandálicos, ¿no? Esperemos que se use para eso y no para reprimir protestas que no son violentas. Entonces, este programa califica una supuesta irregularidad y que tiene como intermediario una empresa estadounidense que vendió al gobierno agentes químicos con un mayor precio al que se ofrece, por ejemplo, una compañía brasilera llamada Cóndor, fabricante de este tipo de equipamientos. Un caso muy similar, bastante, yo diría, bastante similar al de los respiradores, ¿no? Hay intermediario, el gobierno y lo que se compra, ¿no? Bueno, esos tres factores se repiten. En el caso de los respiradores también. Y esto me hace pensar que podría ser cierto, ¿no? Dado a las circunstancias y dado el precedente de los respiradores, es lógico empezar una investigación. ¿El gobierno lo hará? ¿Tiene planeado hacerlo? Bueno, no parece, no parece. Primero vamos a ver al señor Arias, quien es el que se ha visto más atacado en esta noticia. Este caballero es el señor Arias. Sin embargo, información oficial a la cual hemos accedido como medio de comunicación da cuenta de que se presentó una denuncia ante la Unidad de Transparencia del Servicio de Impuestos Nacionales. La doctora Teresa Paredes fue la persona encargada de presentar esta denuncia hace algunos días atrás, una denuncia que vincula a funcionarios de alto rango, de alto nivel del Servicio de Impuestos Nacionales. Aquí está dando o está comunicando otra denuncia también de corrupción en impuestos nacionales. Pero este señor es el periodista que se está viendo más afectado por la revelación de un nuevo supuesto caso de corrupción de sobreprecio. El Ministerio de Gobierno advierte que no descansará hasta que un periodista se rectifique y obviamente se refiere al periodista de detrás de la verdad, al señor Arias. Y a mí me causa mucha intriga. ¿No sería mejor investigar este supuesto caso para ver si realmente es verdad o no? Porque si se hace eso, entonces uno llegaría a la conclusión final de determinar si este programa detrás de la verdad y el periodista que hizo la nota o que la presentó están en lo cierto o no. Y si no, y si es mentira, bueno, se procederá legalmente. Pero se actúa de una manera que a mí me extraña mucho. Murillo, el ministro, advierte compra de gas lacrimógenos. Admite que la compra de gases, sí, es cierta, la compra de gases lacrimógenos, ocurrió. Pero dice que la denuncia de sobreprecios es guerra sucia. Bueno, eso lo determinará la justicia, ¿no? Y lanzan un comunicado. Y el señor Arias, Junior Arias, ratifica su investigación. Y que él sigue con esa hipótesis o con ese presunto caso de sobreprecio que no están diciendo mentiras. En las últimas horas, hay una serie de preguntas que lamentablemente hasta ahora no pueden ser respondidas por parte de las autoridades de gobierno, más allá de este comunicado que deja sabor a poco, que deja sabor a intimidación y amenazas contra quien ha llevado adelante un reportaje, una investigación y la difusión de información que se encuentra absoluta y totalmente documentada. No nos vamos a arrugar, no nos van a asustar. Este comunicado que se ha emitido en las últimas horas parece que tiene el fin de silenciarnos, de acallarnos, de acobardarnos. Y claro, nos preocupa la amenaza entre líneas que se deja en la parte conclusiva donde el ministerio que tiene bajo su control a todo el aparato policíaco de investigación vaya a dejar absolutamente claro que no van a descansar hasta que el periodista en cuestión rectifique, restaure la dignidad e imagen de las personas dañadas. No somos nosotros quienes hemos firmado el contrato, no somos nosotros quienes hemos designado a un amigo para que sea el intermediario en la venta millonaria de estos gases lacrimógenos, no somos nosotros quienes hemos establecido el precio que ha pagado Bolivia y el precio que ha pagado Venezuela. No hay aquí un afán político, no hay aquí guerra sucia, como dice el comunicado del Ministerio de Gobierno, no hay aquí una manipulación en favor ni en contra del ministro Arturo Murillo. Lo único que se busca es tratar de esclarecer qué es lo que realmente sucedió. Pero vamos a seguir investigando, vamos a pedir si es necesario al ministro de gobierno una cita o vamos a invitarlo más bien a través de una nota escrita. Esperábamos que hoy su director de comunicación nos vaya a contactar. Estamos esperando, queremos conversar con él aquí y queremos hacerlo en vivo, ¿no? No queremos ir a su despacho ni que él venga para que grabemos una entrevista grabada. Queremos hacerlo en vivo para que todo lo que se diga y todo lo que se vaya a manifestar sea de conocimiento público y no se vaya a prestar a la manipulación de la edición. Un poco afectado nos dejó el comunicado en cuestión, no por miedo, no por temor, sino por la familia. Lo único que me amargó la noche de este domingo fue ver cómo el ministro de gobierno le quitó la paz a mi familia, ¿no? Yo estoy preparado, estoy listo para enfrentar lo que sea. Pero sin duda alguna los más afectados son los nuestros, ¿no? Son quienes están cerca de nosotros. Eso me afectó, me afecta de sobremanera al extremo de llevarme a pensar si de repente no es mejor quedarse callado, dejar que quienes están en estos momentos administrando la cosa pública vayan a hacer sus contratos, sus negocios, sobreprecios, hechos irregulares. Pero creemos y consideramos que debemos de velar, debemos hacer conocer a la población quien es quien tiene el veredicto final, quien es el que tiene la última palabra, quien es el que finalmente lo va a juzgar a uno respecto a si está haciendo bien o si está haciendo mal. Como periodista, quiero comunicarles que he decidido acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Voy a pedir medidas cautelares. Considero que mi integridad se encuentra en riesgo, se encuentra en peligro. Espero que no le vaya a pasar nada a mis familiares, no se vayan a tropezar, no se vayan a accidentar. Espero que el Ministro de Gobierno sea valiente, sea un caballero y sobre todo vaya a tener absolutamente clara la figura que si tiene algún tipo de problema es conmigo. Mis familiares no tienen absolutamente nada que ver con este tema, es un trabajo periodístico, netamente periodístico que estamos llevando adelante y lo deben saber, ¿no? Porque hay estamentos del Gobierno que están bajo la tuición del Ministro Arturo Murillo que me han seguido en más de una vez. Entonces ellos saben absolutamente claro dónde voy, dónde entro, con quién converso, con quién charlo, de qué hablo. Queremos agradecer a nuestros telespectadores, a nuestros seguidores en las redes sociales, a todas aquellas personas que nos han hecho llegar su apoyo, su solidaridad, que nos dan fuerza para seguir adelante. Bien, el señor Arias comenta que tienen su conocimiento que lo han estado siguiendo. Yo me pongo a pensar y me imagino que lo deben de seguir diariamente según lo que él dijo para encontrar con quién habla y si ese alguien con quien habla será o no será parte del anterior gobierno para desprestigiarlo a él y a su canal, a su casa periodística, ¿no? Me imagino, me imagino que debe ser eso. ¿Por qué? Porque a este canal, a este medio de comunicación, Gigavision, les han acuñado el medio de comunicación, la frase o el término, el medio de comunicación masista, porque están desvelando o están investigando y presentando varias notas que tienen que ver con supuestos casos irregulares que ocurren durante el gobierno de Yanine Áñez. Y yo me pregunto, ¿acaso no es correcto revelar lo irregular? Durante el gobierno de Evo Morales muchos canales y medios de comunicación han sido acallados porque precisamente revelaban que su gobierno de Evo Morales era corrupto y era favorecedor de un grupito sectario, ¿no? Un grupito pequeño. ¿Acaso está mal hacer lo mismo con este gobierno? ¿Revelar cosas irregulares? No, no, no me parece correcto que se le acuñe ese término a este medio de comunicación si lo que está haciendo es periodismo. Ahora, el mensaje es este, el comunicado, donde le dicen que es falsedad y guerra sucia y es guerra política, ¿no? Esa nota donde dicen que hay sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. ¿Por qué en este caso lanzan este comunicado? Y en el caso de los respiradores se han dedicado a hacer un proceso de investigación. ¿Por qué es diferente? Los dos casos se manejaron desde un principio como supuesto sobreprecio, ¿no? Y en este caso de los gases lacrimógenos también es evidente que se maneja así, de manera como un supuesto. Entonces, ¿por qué en el caso de los respiradores se hace un proceso de investigación y en este caso se le intenta dar un mensaje un tanto, pues, sospechoso al señor Arias, ¿no? Es muy extraño. Si me preguntan a mí es demasiado extraño. Y recuerda mucho, me recuerda mucho al gobierno del MAS, al gobierno de Evo Morales. Recordemos cuando a Amalia Pando la amedrentaron en más de una ocasión. A Carlos Valverde, lo mismo. Y a cualquier canal o medio de comunicación que se prestaba para criticar o presentar noticias que revelaban irregularidades del gobierno masista. ¿Y por qué ahora no lo vamos a publicar? ¿Y por qué ahora no le vamos a señalar con el dedo y decir Oye, eso no me parece correcto, señor gobierno, gobierno interino? En lugar de estar el gobierno enviando mensajitos un tanto, pues, sospechosos o no gratos de ver o leer ¿Por qué no hacen lo mismo que en el caso de los respiradores? ¿Por qué no lo investigan? Investíguenlo y determinan si eso no es cierto. ¿No? ¿No sería lo correcto? ¿No sería mejor? A no ser que realmente estén evitándolo. Ahora vamos a escuchar que la indignación por parte de esta casa periodística le reprochan al gobierno de intentar amedrentar al señor Arias. La primera vez se observa que se utiliza además una plataforma oficial gubernamental para hacer una amenaza pública que además queda fielmente registrada en este documento. Esta ha sido la reacción a la denuncia que realizó este medio de comunicación. Este es el comunicado que vamos a leer punto por punto. La dirección de comunicación del Ministerio de Gobierno denuncia ante los ciudadanos que el señor Junior Arias ha difundido una historia falsa para dañar el prestigio y la dignidad del personal de este ministerio. Esa falsedad es guerra sucia y es guerra política. Así califica la denuncia al Ministerio de Gobierno. Ante ello, continúa el comunicado, solicitamos al señor Arias se rectifique con esa historia falsa y construida sobre la base de insinuaciones irresponsables. El señor Arias está dañando la imagen, el honor y la dignidad de varias personas. La verdad del tema es que el señor Arias manipula es simple, dice esta afirmación. Se trata de una compra estatal hecha dentro de la ley y de las normas, cumpliendo con absolutamente todos y cada uno de los requisitos que la legislación exige. Eso fue lo que dijeron en el caso de respiradores también. La primera vez que se denunció que estos equipos no funcionarían y bueno, ya todos saben qué ha pasado con esto, ¿no? El comunicado continúa señalando. Sin embargo, esa compra legal y normal es presentada de modo malicioso y manipulador por el señor Arias para construir una historia absurda que suene en redes como algo extraordinario y hasta ilegal. Repetimos los puntos. Es una falsedad y no vamos a descansar hasta que el señor Arias rectifique y restaure la dignidad e imagen de las personas dañadas. Es la amenaza pública que ha hecho el... Bueno. Para terminar, el señor Arias menciona que, dadas las circunstancias, se va... Ah, no, no es esto. Creo que... Ah, sí. Sí, perdón. Sí, creo que sí es esto. Se va a tomar unos días. Sin duda alguna han sido días muy difíciles los que hemos tenido que enfrentar como periodista una serie de ataques, amenazas y lo más preocupante es... la familia, sin duda alguna. Este miércoles en la edición del mediodía les voy a explicar del porqué mi silencio de este martes. Tenía muchas cosas para compartir con ustedes respecto a este tema que encaramos el pasado domingo pero vamos a... a pedido de nuestra... a pedido de nuestro presidente ejecutivo de la red Llegavisión este miércoles vamos a fijar un pronunciamiento y vamos a hacerles conocer algunos aspectos que nos dejan terriblemente preocupados en torno a la actuación tenebrosa de algunas autoridades que sin duda alguna nos preocupan y preocupa lo que pueda pasar con nuestra familia. Luego de eso el señor Arias se da unos o pretende darse unos días de su labor periodística lamentable y que deja mal al gobierno más que favorecerlo y es que es simple ¿por qué no se actúa de igual manera como en el caso de los respiradores? Eso es una pregunta que a ver si algún día tendremos una respuesta. Ahora sí para terminar esta es la manera en la cual se hace una prueba un test para ver si tú tienes o no el coronavirus este video no tiene audio miren la distancia que recorre ese digamos le hisopo y miren lo doloroso que es y sale y sale con ese líquido ensangrentado por supuesto es muy doloroso muy muy doloroso una simple prueba un test ahora imagínate si tú tienes el COVID la intubación el el ventilador para que tú puedas respirar tiene que llegar por toda esta zona mucho más doloroso aún así que les recomiendo les sugiero no contagiarse sean precavidos bueno gracias por ver este video muchas gracias a los miembros del canal que están por acá a todos ustedes muchísimas gracias gracias por apoyarme mes a mes si tú quieres ser miembro del canal tienes que darle clic aquí unirse escoge la opción que más te guste o la que quieras y sigue los pasos pero recuerda que son suscripciones de pago si no puedes o no quieres no importa si lo haces por un solo mes yo te lo voy a agradecer cada día muchas gracias por ver este video hasta el final cuídense mucho del coronavirus y nos vemos en el siguiente video hasta luego